¡Oye, que no! ¡Visto mi compaile! ¡En la de un minuto todo! ¡Vino pa' pecho mali! ¡Ay, bon papá! ¡Vino pa' cantar! ¡Esta es la regla que por calles a mí! ¡Ay, que no! ¡Visto mi compaile! ¡En la de un minuto todo! ¡Vino pa' pecho mali! ¡Ay, bon papá! ¡Vino pa' cantar! ¡Esta es la regla que por calles a mí! ¡Que no te la quise, pero no diga un papá! ¡Mientras que no disparen, ninguno deberá! ¡Mientras que a cilleros no diga un papá! ¡Mientras que no disparen, ninguno deberá! ¡Corre, carota, hermano! ¡Que no te la quise, pero 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 no te la quise. ¡Vino pa' cantar! ¡Vino pa' cantar! ¡Vino pa' cantar! ¡Las lluvias se levantan! ¡Que no te la quise, pero no te la quise, pero no te la quise! ¡Vino pa' cantar! ¡Vino pa' cantar! ¡Esta es la regla que por calles a mí! ¡Vino pa' cantar! 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 Mientras que a cilleros no diga un papá, mientras que no disparen, ninguno deberá! ¡Vino pa' cantar! ¡Gracias!